A mi nadie me ha querido, tal como soy ¡Atención vecino! Pásame la junta, que andamos en jangueo Y cojo ruta, que viva el teteo, el desacanto Y vete la vida y disfruta ¡Ajúpe la hipoteca! Que nadie me aconseje, que estoy en robo feo ¡Feo! ¡Feo! ¡Suscríbete al canal!